One, two, three, one, two, three Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Y nacieron todas las flores Y hoy porque cumples quince años Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Y ya la luz del día nos dio Levantate hermana Jenny Mira que ya amaneció Quisiera ser el solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte a Dios En este precioso día Y de alegría y de felicidad Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Gracias